¿Qué tal compas? Un saludo. Pues ya estábamos hablando el día de ayer sobre estas leyes mordaza que se aplican tanto acá en España como allá en México. Estábamos tomando como referencia lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y pues yo pensaba que la cosa se quedaba ahí, pero al parecer no. Les voy a colocar ahorita un video de una iniciativa que somete en la Cámara de Senadores nuestra muy querida amiga Marianita Gómez del Campo, la parienta de la familia Calderón, donde a ella y a un grupito más de estos legisladores baratos de porquería se les ocurrió la grandiosa idea de pretender hacer algo, puta, cada vez más parecido a lo que están pretendiendo imponer aquí en España. Una ley para controlar, porque no es regular, es controlar las manifestaciones. Les digo de verdad compas, es una intención muy clara del gobierno de no tener a la gente en las calles. Ellos quieren tenerte en tu casa, sentadito, calladito, viendo televisión y apendejado, viendo el fútbol. Es de verdad alarmante lo que está ocurriendo. Ella misma da los nombres de los que dice que son sus colaboradores y que yo creo que en realidad son cómplices de esto que están pretendiendo hacer. Este tipo de cosas viola todos los derechos fundamentales de las personas. Tú tienes derecho a manifestarte, tienes derecho a salir a la calle. Y obviamente lo encubren en esta ambigüedad de decir, bueno, pero estás violentando los derechos de otras personas. Momento, señores. Nadie le impide a las personas del Distrito Federal salir a la calle cuando hay una manifestación. O sea, la verdad es que están utilizando la demagogia y están tratando de encubrir sus verdaderas intenciones. Tenerte en tu casa, quietecito, calladito. Y si se te ocurre salir, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. El día de hoy Mario González, para no dejar de mencionarlo porque es muy importante también, está cumpliendo un día más de huelga de hambre. Su estado de salud es muy delicado, está muy mal. Y pues, una de dos. O cuando sales te detienen. O cuando pretendes salir, pues te intimidan con este tipo de leyes absurdas. Regular las manifestaciones. Bueno, no se los describo más. Aquí les dejo el video y ustedes juzguenlo. Saludos. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, para presentar a nombre propio de los senadores Jesús Casillas Romero, Pablo Escudero Morales, Laura Angélica Rojas Hernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Mauri, Luis Fernando Salazar y Francisco Salvador López Brito, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas. En el uso de la palabra, senadora. Presidente, la iniciativa que estoy presentando el día de hoy fue una iniciativa que trabajamos con la sociedad civil organizada, con las diferentes cámaras, una iniciativa que además agradezco al presidente nacional de Concamín, Francisco Fontanet. Agradezco también al consejo coordinador empresarial, a Gerardo Gutiérrez Candiani, al presidente nacional de Coparmex, a Juan Pablo Castañón, a Joaquín Quintana, presidente de Convivencia Sin Violencia, a Juan Pablo García Garza, también de Concamín, a Gerardo López Becerra, presidente de la Canacope, a Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Canaco, Distrito Federal. A Natán Poplausky, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, a José Luis Beato González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Distrito Federal. Al licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal. Por supuesto, también a muchos trabajadores, ya sean meseros, garroteros, dueños de comercio, que estuvieron trabajando esta iniciativa junto con un grupo de senadores, el que el día de hoy podamos estar presentando ya este producto. Hemos hablado del extremo al que hemos llegado como país por no contar con un marco normativo que regule las manifestaciones públicas, al grado de ver cómo se pueden secuestrar vialidades por días enteros, se pueden ocupar banquetas y plazas públicas, sin importar a quién se afecte, o ver cómo encapuchados pueden agredir a policías con bombas Molotov con total impunidad. El Distrito Federal este año romperá un récord, habremos sufrido más de cinco mil marchas, plantones, bloqueos y mítines. Al estancamiento en las calles podemos sumar el estancamiento político en que han estado muchas propuestas desde el año 2001 para que se regulen en el ámbito local las marchas. Quiero reconocer la enorme disposición que han tenido senadores, tanto del PRI, que es el caso del presidente de la Comisión de Movilidad, Jesús Casillas, el aval del PAN, de todo el grupo parlamentario del PAN, del PRD, el senador Isidro Pedraza, del Partido Verde Ecologista de México, el senador Pablo Escudero, para que juntos impulsemos esta iniciativa desde una esfera legislativa distinta. Desde el Senado hemos puesto toda nuestra dedicación para darle a la gente una solución específica a un tema que no es sólo del Distrito Federal, sino que se vive por igual en las carreteras y calles de Jalisco, Oaxaca, Sonora, Veracruz, es decir, en las calles de todo el país. Queremos compartirles que hoy, pues con esta iniciativa ley general de manifestaciones públicas, lo que estamos buscando es armonizar tres derechos que tenemos todos, el derecho de manifestación, asociación y el de libre tránsito. Esta iniciativa la construimos desde el arranque de esta legislatura, llevamos ya varios meses, de hecho, ayudó, enriqueció esta iniciativa, el foro que organizamos en este Senado, todos tenemos derechos, escuchamos voces tan relevantes como la del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, líderes de opinión, jóvenes del movimiento Yo Soy 132 y por supuesto también a ciudadanos en general. Quiero destacar varios elementos de esta iniciativa. Es una ley que cuida y amplía derechos, retoma la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una jurisprudencia en la que contempla que la regulación de derechos fundamentales no es una limitante a su ejercicio. Obliga a las autoridades a respetar los derechos de quienes se manifiestan y a diseñar protocolos de actuación que privilegien el diálogo y dejen como última instancia el uso de la fuerza pública. Retoma experiencias exitosas de otras partes del mundo, es el caso de Reino Unido, España, Francia, Colombia, Rusia, Italia, Canadá, Egipto y ciudades como Nueva York, donde existe legislación en la materia. Y un ejemplo de estas acciones, una muy sencilla, es la obligación de dar aviso previo a las autoridades con 72 horas de antelación para que se tomen medidas de seguridad, se alerte a la población y se diseñen alternativas viales que se hagan de conocimiento público. Se obliga a las autoridades a que una vez que conocen la intención de realizarse una marcha, se instalen mesas de negociación para buscar dar solución a los manifestantes y se evite con eso afectaciones a terceros. El aviso previo va a permitir que se lleve un registro puntual de quiénes son los organizadores de las marchas que serán responsables solidarios de lo que pudiera ocurrir y en su caso también serán responsables las autoridades cuando sean omisas. Se señalan puntualmente las atribuciones de las autoridades implicadas para evitar que se laven las manos y se dé este juego de pasarse la bolita a autoridades locales con gobierno federal. Se dota de atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales defensores de los derechos humanos para actuar a petición de parte o por oficio. Queremos que forme parte también el tema de las manifestaciones en el país que esté dentro de una de las visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se establecen horarios específicos para realizar manifestaciones que son entre las 11 de la mañana y las 18 horas. La autoridad contará con la facultad de modificar el recorrido por motivos de orden público y protección civil. Solo se podrá usar el 50% de las vialidades siempre del lado de la acera derecha y cuando la vialidad lo permita. Los manifestantes deberán usar los carriles laterales, se prohíben los bloqueos y las manifestaciones en vialidades de un solo carril. El bloqueo de entradas o salidas a inmuebles públicos o privados. El uso de ropa de tipo militar o policíaco y que los manifestantes se cubran el rostro. Se establece que la autoridad federal podrá ejercer acción cuando las autoridades estatales, municipales o del distrito federal sean omisas y se castigan dichas omisiones. Se crean dos capítulos específicos, uno sobre los derechos y también las obligaciones de los manifestantes y otro sobre los derechos de tercero. Se establecen sanciones como amonestaciones, multas que van de los 11 a los 150 días de salario mínimo, arresto, reparación del daño y actividades de apoyo a la comunidad a quienes violen la ley. Por último, quiero dejar claro que la diferencia de esta iniciativa frente a muchas otras iniciativas que se han presentado, es que es una iniciativa que se distingue porque es producto de consenso de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas. También porque da respuesta a una exigencia ciudadana que según algunos estudios de opinión, aglomera al 90% de los mexicanos que consideran que las marchas afectan a terceras personas y el 64% señaló que deben permitirse, pero que deben estar reguladas. No responde sólo a una necesidad local, sino que va más allá. Es una iniciativa de alcance nacional que espero podamos estar dictaminando pronto en este Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Turnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudio Legislativo.